Pasarás por casa, sin llamar, sin avisar, no somos nada en especial Reiremos juntos, y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar Y aquí estoy, otra vez, aguantándome un beso Y aquí estás, y no puedo callar Quien dijo amigos, dijo amor, que quede claro Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo Que tal si no te vas, quien dijo amigos Se me va la vida, cuando sufres me pregunto para qué Tu soledad Mira bien ahora, yo soy la que mientras lloras, te comprende de verdad Y aquí estoy, no lo ves, aferrado a este sueño Frente a ti, esperando una señal Quien dijo amigos, dijo amor, que quede claro Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo ¿Qué tal si no te vas, quien si no? Solo yo, en las buenas y malas Déjame, seré tus ganas de amar Quisiera besarte y el miedo lo impide Quiero ser el hombre que siempre te cuide Esperando el momento o a ver quién decide En ese día que en mí tú te fijes Cómo explicar lo que me pasa contigo De solo hablarme tú me haces sentir vivo Yo te prometo que siempre te amaré Aunque por el momento seamos amigos Quien dijo amigos, dijo amor, que quede claro Si ya he perdido la inocencia de juzgar Será mejor aceptarlo, hay un paso más allá y para darlo Qué chance no te vas, quien dijo amigos Oh, oh, oh Re-Ki-Me-Ki-N-U-A-I Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Ana y Xavel Ay sí, mami sí Me encanta esa banda Y por eso que es bravo Que es bravo Y me pasa la vida y me gozadera Y me pasa la vida y me gozadera Y me gusta la mujer Y me gusta el trago Y como lo que sea por cantidad Y bebo A todas horas Y bebo De madrugada Y bebo Yo bebo mucho Eso no hace nada Y bebo Me gusta esa vaina Y bebo De madrugada Y bebo Y bebo mucho Y bebo Le doy pa' ya Y bebo Y me emborracho Y bebo Eso no hace nada Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo Y bebo